Gracias por la nota y bueno, en un día tan especial como el día nuestro, así quiero decirle feliz día a todos y a todos los peluqueros y peluqueras de Río Colorado. Un momento lindo, un momento que, bueno, estamos trabajando como siempre, a veces, bueno, nos podemos tomar el día, como sí, como no, pero en estos tiempos difíciles hemos decidido trabajar, así que es un día más, pero bueno, acá estamos. Yo tengo horario de comercio como todos, desde las 9 de la mañana hasta las 12 y después de las 16 hasta las 21 horas, más o menos, así que bueno, ahí tengo toda mi clientela que quiero darle las gracias de siempre estar en mi salón, así que bueno, muchas gracias a toda mi clientela también. Siempre hay algunas cositas que hay que decir, y hablar, y se habla de todo un poco, pero bueno, es lindo porque nos enteramos de cosas a veces de uno y de otro, pero es como un relaje la peluquería, la verdad que son momentos lindos. Con la profesión ya hace como 25 años, así que bastante tiempo, arranqué con mi hermano, con Abel, así que quería darle también un feliz día para él, y arranqué con él trabajando, después bueno, ya me independicé, me puse acá en este salón, y bueno, ahí arranqué con toda la parte de dama, dama y caballero, todo, y después bueno, ya me dediqué solamente a corte, nada más, así que hago la parte de corte, nada más, pero bien, hasta ahora la vamos llevando bien. Bueno, y si tuvieras que agradecer. Y agradecer a todos, a toda la familia, a mi familia, a los chicos que siempre por ahí me acompañan, y a toda mi clientela, la verdad que tengo una clientela bastante grande, y agradecerle a todos ellos por siempre estar presente. Después bueno, te cuento una anécdota que tengo, que me pasó, que no sabía cómo hacer, porque vino un estudista, y había, tenía una chica de 17 años, menos, el pelo rubio, lacio, largo, y me dice, quiero pelarme, digo, pero, ¿cómo te vas a pelar? Le digo, tenés un cabello hermoso, largo, lindo, no, no, me quiero pelar, y me causó no sé qué, pero, o sea, lo que es pelar a una chica de 17 años que tenía un cabello hermoso, pelarla, pelarla, viste, y eso me causó una de las anécdotas que fue increíble. Pero bueno, lindo, viste.